Este es un evento que tiene un gran simbolismo y una gran importancia y por eso quiero saludar muy especialmente a nuestra querida ministra, a todos los que han venido participando en esta nobilísima e importantísima causa, como es la búsqueda de la convivencia escolar. ¿Y por qué digo que es tan importante, tan simbólico y tan oportuno? La ley que sancionamos en marzo de este año fue una ley que en cierta forma es una ley histórica porque nunca había habido un esfuerzo para plasmar en un acto legal lo que llaman una ley en contra del matoneo, de la discriminación y la reglamentación de esa ley que comenzó en marzo y que hoy estamos protocolizando con esta firma fue un proceso totalmente incluyente, fue un proceso de abajo para arriba, donde participaron todos los actores que están interesados en que haya convivencia en los colegios, en que los colegios sean unos centros de convivencia y no de discriminación, no centros de enfrentamiento, no centros de violencia. La formación para la ciudadanía no se puede desarrollar a través de cátedras, debe ocurrir en todos los espacios de la escuela de manera transversal, permanente, intencional y sistemática. Y la forma como se hizo ese proceso y como se elaboró la reglamentación es algo que yo quiero subrayar, porque eso es democracia también, eso es participación y es así como también vamos sembrando paz. Esta reglamentación no hubiese sido lo que es, que es una hoja de ruta que le va a dar, por ejemplo, a los rectores unas señales de qué hacer frente a diferentes tipos de problemas en materia de convivencia en los colegios. Según la encuesta ENDE del Ministerio de Educación, entre los factores de deserción asociados con el clima escolar están el conflicto y la violencia en el colegio, el maltrato de profesores y directivos y el maltrato entre estudiantes. Y al poder tener esa hoja de ruta, pues van a ser mucho más efectivos para ir echando la agüita a ese árbol de la convivencia en todos nuestros colegios.